Una linda interacción entre el gobierno de la provincia y el municipio que tiene que ver con aprovechar un lugar que se está convirtiendo y que va a ser icónico de nuestra ciudad, como es el nuevo Cabildo, que tiene todas las condiciones de accesibilidad, tiene un lugar adecuado, ameno, para desarrollar actividades y bueno, tiene que ver también con esto que propugnamos del municipio que es San Salvador de Jujuy como capital de la inclusión y vamos a estar desarrollando actividades en estas puertas generosamente abiertas por el gobierno de la provincia, con distintas instituciones, con distintos actores que los vincula la discapacidad. Muy contentos con esta propuesta, sobre todo de esto de mostrar que es el Cabildo abierto, que es un Cabildo accesible para todas las personas. Estamos recibiendo en el día de mañana a estas candidatas con discapacidad, que eso también es una manera de integrarlas a todo este nuevo Cabildo que lleva un mes desde la apertura, para que puedan conocer el museo, el museo que cuenta toda la historia de Jujuy, que también es un museo súper accesible, para que puedan disfrutar de todas las actividades y toda la infraestructura que tiene nuestro nuevo Cabildo. Nosotros desde la Dirección de Inclusión y Deportes vamos a llevar adelante, articuladamente con, por supuesto, con nuestro intendente y con la gente de provincia. En el Cabildo, mañana jueves a las 5 de la tarde, las reinas de instituciones de personas con discapacidad, son egresadas, son también muchas que están ahora de carroceras, son partícipes activas de la fiesta y van a estar mañana en el Cabildo, 5 de la tarde, van a hacer un recorrido por todo lo que es el Museo del Cabildo y a las 6 de la tarde van a tener una merienda en la confitería del Cabildo. El objetivo de esta actividad es de integrar no solo a las adolescentes, sino también a la comunidad, por eso es que hacemos parte de prensa, justamente para invitarlos a que se acerquen y puedan vivenciar una tarde con ellas. Muchas veces sucede cuando hablamos de personas con discapacidad que la gente se retrae un poco, se aparta por la falta de conocimiento de cómo tratar a una persona con discapacidad. Entonces, este tipo de actividades inclusivas de integración nos permite vivenciar la forma, el trato, justamente con personas que están en silla de rueda, que tienen alguna discapacidad. Así que los vamos a estar esperando para que sea una tarde enriquecedora, junto a todas las adolescentes y también difundir este mensaje en una edad tan difícil, en esta fiesta de los estudiantes, que es la inclusión, que es acción a través del deporte.